Se despertó lo de ahí la puerta de la casa y iba a terminar con un erizo. Pasar el 21 de mayo, pese al edificio allá. Cuando era niña yo venía de mi casa, yo estaba a 7 cuadras del colegio, y cuando había viento, veníamos el viento, y pasábamos a propósito a la esquina, se le dice en la plaza de arma aquí en la esquina, donde seguramente por la altura del edificio había un chifrón y a uno el viento en la ciudad. Y la gente, hay muchas imágenes que ustedes habrán visto donde la gente está sujeta del semáforo. Hola señora Patricia, también la quiero felicitar por su exposición muy buena, muy emotiva, y le quería contar que yo he investigado mucho el tema de los patagones en general, sobre todo los CELCNA, y lo que más me ha traumatizado es la exterminación que se hizo de ellos. Y usted no comentó eso, le dio mucha información sobre estos hacendados que mandaban a cazar a los indígenas, y pedían como recompensa, o sea, daban recompensa por cuando les caían la oreja o los senos de las mujeres, y también los zoológicos humanos que llevaron a Europa con estas personas, cosas inhumanas que se hicieron ahí, y que no sé si usted no las mencionó, porque son muy trágicas o por poco tiempo, pero que son una cosa espantosa, que está saliendo ahora, salió hace poco, hace como una semana, un artículo, creo que la tercera, sobre los nombres de las personas que fueron los que eran hacendados y tenían todas estas ovejas y exportaban la lana a Inglaterra, y que eran los que más querían exterminar a estos indígenas porque se robaban las ovejas, o porque pasaban por ahí, rompían los cercos, buscando su panaco, y todo eso. Ese es un tema. Y por otro lado, también le quería contar que yo soy cineasta, con mi marido hemos hecho varios documentales, y apareció hace poco tiempo una mujer, Rapanui, se llama Nua Carolina Jukia, no sé si usted la conoce o si ha escuchado de ella, es una mujer mayor que quiere contar su historia, y llegó con esta historia increíble, que ella sabe desde los inicios de la, desde que ella nació y no habían llegado todavía los, no sé, yo me leí la historia que ella contó, porque ella relató la historia, pero ella quería hacer una película con esto, quería hacer un documental, entonces le quería preguntar también si usted ha sabido de ella, porque ella tiene mucho material para comentar y para rescatar. ¿Por qué, Tolón Covaña? Vía Cascuque, pero no Carolina. Nua Carolina. Es que Nua se le dice a las ancianas. La Nua, por ejemplo, yo ya soy Nua, o sea, no es que sea muy anciana, pero una persona mayor, una Nua se le dice por respeto, como así como tú dices, señora, pero Nua no es un nombre. Mira, lo primero, imposible que yo me refiriera a lo que tú has leído, porque es otra raza, y eso es lo que de repente no se reconoce en la Patagonia, son cuatro etnias distintas. La Alacalufo-Cahuasca, que está en los canales occidentales. ¿Por qué ha sobrevivido más? Porque tuvo menos asedio, porque sus tierras eran menos apetecibles. De ahí conectamos con las estepas, relacionando tanto Chile como Argentina con los tehuelches, que son los que usaban el cuero de guanaco como lo está llevando ella, pero al revés. O sea, pintaban incluso la parte del cuero y se ponía el pelo hacia adentro. Esos son los tehuelches, para que lo identifiquen cuando lo vean en la foto. Segunda raza, otro idioma. De allí cruzamos a la isla grande de Tierra del Fuego, que es donde están los olas o selglam, cazadores terrestres que vestían, como está vistiendo ella, se cubría un cuero de guanaco con el pelo hacia afuera y el cuero hacia adentro. Y esta es la raza que fue exterminada y asolada, más que los tehuelches que de alguna manera se fueron replegando y fueron menos asediados. La raza perseguida y realmente aniquilada fue la de los onas o selglam. Pero los yaganes son más marginales. Por alguna razón, ciertos pueblos, ciertas comunidades, ciertas personas y familias se van a los márgenes, así como en Valparaíso, el pobre se va a lo marginal. A la punta, al cerro, a la afuera, al barranco donde le queda un espacio. A esta raza, yagana, como le decía al principio, o le quedó ese espacio, llegó al final del camino, no pudo avanzar más. Pero el hecho es que al sur del Tile hubo otra historia. Entonces el exterminio, si bien hubo algunas injusticias, persecuciones, en fin, pero se dio en la forma que yo he relatado. Más por el contacto con los vestuarios europeos, las enfermedades. Llegaba un sarampión y morían 40. Llegaba un refrio, así como en Irla de Pasco, a llegar al Cocongo. El Cocongo es un refrio común, pero llegaba a Pasco y morían 50, 60. Él asolaba una gente que nosotros podíamos resistir y ellos no lo podían resistir. Entonces ese es el punto, que es una historia diferente la de las cuatro de Tile. Y la Carolina Jusque, yo no sé si tendrá el nombre de la Carolina, pero el raro de que una la conozca... voy a verlo. Bueno, muchas gracias nuevamente a Patricia. Le damos un aplauso. Llegamos a hacer entrega de un obsequio a los expositores de las Jornadas de Patrimonio. Felicita, no la había presentado, no está alumna en práctica extranjera, aporte al programa Paso. Así que, memoria, otras memorias. Ahora memorias de Viña del Mar. Esa niña estuvo el año pasado acá en las Jornadas, Carlin y Barra. Y no. Obsequio a los libros. Por tu invitación, porque me permitiste estar cerca del lugar que he elegido para vivir en estos últimos 18 años, que es Viña del Mar. Y de alguna manera me permite insertarme culturalmente en la zona que he elegido como residencia segunda. Bienvenida. Acabo de invitarme, estaba a invitarme próximamente en algún momento a la... al área de los tibuchos. ¡Ah! Bien. De marcha. Bien. Sabemos nada. En cuantos tibias llevamos solamente que dicen, ¿podrían ser venidos? ¿podrían haber sido? ¿podrían ser venidos? 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 Bueno, muchas gracias. Vamos a dar 15 minutos de café. Si se fijan, estamos atrasados. Así que, por favor, regresamos en 15 minutos.